Hola a todos, soy Clara Aureña Tormo y soy profesora del departamento de lingüística aplicada. En este vídeo voy a hablaros sobre las citas bibliográficas de un trabajo académico, de un TFG o de un TFM. Concretamente, el objetivo de este vídeo es facilitaros algunas estrategias para introducir las citas bibliográficas en vuestro trabajo de manera variada y de forma correcta. Los contenidos que vamos a ver en esta grabación son, en primer lugar, el concepto de cita bibliográfica, es decir, qué son las citas y qué tipos de citas existen. Después veremos tres de las técnicas o estrategias más comunes para introducir las citas y, por último, también veremos algunos ejemplos aplicados. En primer lugar, debéis saber que es fundamental que en vuestro trabajo, sobre todo en las partes más teóricas, citéis aquella información que extraéis de una fuente externa y que la referenciéis de manera correcta, entre otras cuestiones, para evitar caer en el temido plagio. Bien, pues, ¿qué es una cita? Se trata de una mención a una fuente externa dentro de vuestro texto que debe ir acompañada, como ya he dicho, de la referencia que permite identificar esa fuente. Tenemos dos tipos de citas. En primer lugar, la cita literal. La cita literal es cuando reproducimos literalmente, palabra por palabra, la información que hemos extraído de la fuente que hemos consultado. Normalmente, las citas literales, cuando son cortas, es decir, cuando tienen menos de cuarenta palabras, siempre aparecen entrecomilladas y, además, también añadimos la página concreta en la que podemos encontrar esta información en la fuente externa que hemos consultado. Aquí tenemos un ejemplo que dice así. Según Gómez Aguilera, que es el autor de la fuente que hemos consultado, 2007, el año de publicación de ese trabajo consultado, se necesita, y aquí abrimos comillas para presentar la cita literal, crear una nueva herramienta de realidad virtual para la evaluación comportamental de las funciones ejecutivas en pacientes alcohólicos. Luego cerramos las comillas para terminar la cita y añadimos la página. En segundo lugar, además de las citas literales, también tenemos las citas parafraseadas, en las que no reproducimos literalmente, palabra por palabra, la información consultada, sino que la expresamos con nuestras propias palabras. En este caso, ya no utilizamos las comillas y ya no es obligatorio incluir la página de donde hemos extraído concretamente esta información. Tendríamos el siguiente ejemplo. Según Gómez Aguilera, 2007, es necesario diseñar una herramienta nueva basada en la realidad virtual que permita evaluar el comportamiento de las funciones ejecutivas en pacientes alcohólicos. Aquí vemos que la información anterior la hemos expresado con nuestras propias palabras. Bien, pues independientemente del tipo de cita que estemos utilizando, debéis saber que tenemos al menos tres técnicas para introducir esta información, que son las que vamos a ver a continuación. La primera técnica es incluir la fuente como sujeto de la propia oración, como por ejemplo podemos ver en las siguientes citas. La primera de ellas sería una cita parafraseada, y aquí vemos que la fuente, el autor, Martínez Gómez, forma parte del sujeto de la oración que nosotros hemos escrito. Martínez Gómez, 2015, afirma que los estudios cualitativos, etc. De igual manera funcionaría con una cita directa. Webster, 2004, afirma que, etc. En este caso pondríamos la comilla porque estamos ante una cita directa. Bien, otras formas de incluir la fuente como sujeto de nuestra oración serían utilizar otros verbos distintos a afirma que pueden funcionar de igual manera. Podemos utilizar el verbo expone, declara, considera, sostiene, recuerda, apunta, describe, etc. Lo importante es que en vuestro trabajo vayáis variando el verbo que utilicéis. Esta sería la primera técnica. La segunda técnica sería aislar la fuente al principio. Aquí el autor que hemos consultado ya no forma parte de la oración que escribimos, sino que lo aislamos al principio. Para ello podemos utilizar la estructura según más el autor. Según Martínez Gómez, 2015, los estudios cualitativos, etc. O según Webster, 2004, pues lo mismo. En este caso también vemos que mantenemos la cita directa. Además de utilizar la estructura con según, también la podéis combinar con otras estructuras introducidas por para Martínez Gómez, de acuerdo con Webster, en palabras de el autor, etc. Y después, en tercer lugar, tenemos una última técnica que aquí vamos a presentar, que se trataría de añadir la fuente entre paréntesis y al final de nuestra oración. En este caso, normalmente lo hacemos cuando no nos interesa especialmente destacar quién ha dicho esta información. Por lo tanto, lo relegamos al final de la oración y simplemente lo añadimos entre paréntesis. Tenemos, por ejemplo aquí, pues los mismos ejemplos que hemos visto anteriormente situados al final. Ahora vamos a ver las tres técnicas que acabo de presentar, las vamos a ver combinadas en un mismo fragmento. Mirad, empezamos así. Para López Huerta, 2011, el síndrome de Down es la causa más común de discapacidad intelectual de origen genético. Hemos empezado por la técnica que aísla al principio la fuente. Continuamos y dice, en esta línea, Lewis, 2015, afirma que el síndrome de Down es una circunstancia que ocurre en la especie humana como consecuencia de una alteración genética particular, página 212. Vemos que aquí hemos cambiado de técnica y hemos utilizado aquella en la que el autor, Lewis en este caso, forma parte de la oración que nosotros hemos creado. También estamos ante una cita directa, por eso utilizamos las comillas y añadimos el número de página. Y después, por último, continúa así. Más concretamente, se apunta que esta anomalía se debe a la presencia de un cromosoma extra del par 21 en las células del organismo. Y terminamos, entre paréntesis, con la fuente La Torre 2009. Aquí vemos que hemos utilizado, pues, la tercera técnica presentada, en la que aislamos al final, entre paréntesis, al autor y el año de publicación de la obra consultada. Bien, la recomendación con la que me gustaría que os quedara es que es imprescindible combinar los diferentes tipos de introducción de citas para que vuestro trabajo tenga un estilo de escritura, de redacción y también de citación que sea rico y variado. Bien, pues, hasta aquí llegaría este vídeo. En él hemos aprendido los dos tipos de citas bibliográficas que existen. Hemos visto tres técnicas comunes para introducir las citas y la importancia de combinarlas en nuestro trabajo. Y, al mismo tiempo, hemos visto algunos ejemplos aplicados que siempre nos ayudan a comprender mejor la información que presentamos de manera teórica. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.